José Luis Vázquez, actual alcalde de la Granja de Balsahín, número uno del PSOE a la Junta de Castilla y a las Cortes Regionales. ¿Cómo te sientes ante esa posibilidad? Podéis imaginaros. Es un reto, que lo es también personal, no solamente es un reto para esta comunidad autónoma, que ilusionada recoge el testigo de lo que aconteció el pasado día 28 de abril para enfrentarnos a lo que también es una oportunidad, una oportunidad de cambio, una oportunidad de ilusión, una oportunidad de una comunidad autónoma de Castilla y de León diferente. Y estamos realmente muy ilusionados, muy motivados y muy responsabilizados. Muy, muy responsabilizados. Comentabas que para ti es eso, una gran ilusión, y que es la primera vez después de tantos años en la Granja y Balsahín y como alcalde y como concejal. Ha sido la mitad de mi vida, la mitad de mi vida que como concejal he intentado dar todo a mis vecinas y a mis vecinos. Y de esa experiencia, de la que me he honrado por encima de todo y de la que estaré siempre, hasta el último de mis días, agradecido a mi comunidad pequeña, intentarlo trasladar a mi comunidad grande, intentar trasladar esa experiencia, ese quehacer en favor de la gente, siempre la gente, siempre las personas, como piedra angular de cuanto se hace desde la política. Dejando de lado la comodidad, dejando de lado el confort, en favor, eso sí, de la asunción de riesgos, de la búsqueda de soluciones, con independencia de las competencias. Pero claro, en la comunidad autónoma es distinto. Todos son competencias de la comunidad autónoma, básicamente. Y por lo tanto, ahí, esta experiencia de contacto con la cotidianeidad, estoy convencido que puedo aportar, que puedo enriquecer, a ese programa de gobierno que nuestro candidato a la presidencia, Luis Tudanca, va a hacer real, va a hacer realidad, dentro de escasas dos semanas. Después hablaremos del programa. Me gustaría que inicieras, si puedes, un balance analítico del 28 de abril, de los resultados. Yo creo que tocó fondo la crispación, tocó fondo el enfrentamiento, la descalificación, y tomó forma lo que la gente, lo que las personas, lo que una comunidad desea, es convivir, convivir, convivir desde la armonía, desde las propuestas, desde la utilidad que tenemos que brindar los políticos, los que queremos representar a nuestra gente. Y por lo tanto, yo creo que el día 28 de abril fue un punto de inflexión, en donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recoge el testigo de la petición clamorosa de la sociedad española de crear un espacio de convivencia, en donde, claro que sí, el rigor en la gestión, la utilidad de lo que se gestiona, hacerlo en favor de los que más lo necesitan, y sobre todo, dignificando, dignificando cuando se haga desde la política, en favor de las personas. Muy importante, lo que aconteció el 28 de abril es muy importante, y esa inercia es la que no vamos a desaprovechar. Sí, de cara a las Cortes Regionales, bueno, se puede dar una situación un poco compleja, en el sentido de que puede ganar el PSOE, pero puede no gobernar. ¿Cómo veis esa situación? Hombre, estás hablando con alguien que ha sido concejal durante 24 años. Los puentes los cruzamos cuando llegamos. Eso sí, no dejamos de tener la mirada en el horizonte ante la previsión de cualquier acontecer. Pero, de momento, vamos a proponer, a lo largo de estas dos semanas y media, ese programa de gobierno que se concreta, se simplifica en esos 100 compromisos que ya todos conocéis, y que tiene la piedra angular en dos aspectos, la repoblación y el empleo. Por supuesto, todo amparado en esa cúpula que es el acceso universal a los servicios básicos como aspiración esencial de un gobierno que lo será socialista, inclusivo, feminista, integrador, ético, honesto, trabajador, responsable y riguroso. ¿Cuáles son las expectativas que maneja el Partido Socialista para estas elecciones a las Cortes Regionales? Somos socialistas, por lo tanto, somos humildes y esforzados, pero ambiciosos. Estamos convencidos de que nuestra propuesta es la que realmente conviene a la gente de Castilla y de León. Y, hombre, después de 24 años siendo concejal, habiendo pedido permiso a mis vecinos a lo largo de seis ocasiones, confío en tener la misma respuesta de los ciudadanos de Castilla y León y que nos otorguen su confianza. Por lo tanto, en principio, estamos convencidos de que el Partido Socialista Obrero Español sea el que más apoyos conciten las urnas. Seguros, además. Es que estamos convencidos. ¿Y con quién puede gobernar? Pues estoy convencido que gobernaremos con un presidente que se llama Luis Tudanca. ¿Con quién vamos a gobernar? Pues seguramente que con los ciudadanos y con las ciudadanas y en favor de los ciudadanos y los ciudadanos. Tú quieres que te conteste si vamos a gobernar con Podemos, con Ciudadanos, con el PP o con cualquier otra formación. En principio, vamos a gobernar con los ciudadanos porque vamos a ser los más votados porque tenemos las propuestas que realmente necesitamos para recuperar la ilusión, para hacer de este gran territorio, que lo es, porque es el territorio más grande de toda España, pero es el que más oportunidades atesora y que están sin explorar, sin explotar, sin generar la oportunidad que en torno a nuestras identidades ambientales, patrimoniales, culturales, de la lengua, la diversificación de la generación del empleo que, como te decía, como os decía, es la gran piedra angular sobre la que tiene que pivotar esa aspiración de repoblación de nuestra comunidad autónoma, que es la que preside y la que va a estar, va a dar contenido a esa vicepresidencia de nuestro gobierno. Después de más de 30 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, ¿qué ofrece, aparte de lo que has comentado, el Partido Socialista en caso de que gobierne? Pues mira, te lo voy a decir muy concreto. El Partido Popular ha pretendido administrar, para eso vale cualquier gestor. Nosotros vamos a gestionar, vamos a gestionar las necesidades, las demandas, las oportunidades que realmente necesita esta comunidad autónoma, explorando todas las oportunidades y también todos los recursos que están disponibles. Por supuesto que sí, leales pero firmes, reivindicaremos ante las administraciones del Estado y europeas la financiación que nos corresponde por esos servicios que presta esta comunidad autónoma, no solamente en preservación de nuestro patrimonio medioambiental, sino también cultural y patrimonial y arquitectónico. Por supuesto que lo vamos a hacer. Vamos a tomar medidas, medidas que tienen que ver con asentar la población a través de la generación de las oportunidades necesarias, proyectando en el territorio la implantación universal tanto de acceso a las coberturas digitales como también de un transporte público de acceso universal en nuestro territorio. Está planificado y cuantificado y por lo tanto no lo vamos a dejar de hacer porque son medidas esenciales, básicas para potenciar, para aspirar a esa repoblación. Por supuesto esto hay servicios básicos que de la mano de los profesionales, médicos, maestros y comunidades docentes y sanitarias no vamos a dejar de implantar, de desarrollar, porque igualmente lo tenemos cuantificado. Hay cuestiones que por dignidad y por derecho propio no pueden esperar. Hablando de Segovia, que Luis Tudanca gobierne en Castilla y León beneficia a Segovia y de qué manera un gobierno ambicioso un gobierno también responsable hará de inmediato real la unidad de radioterapia para los castellanos y leoneses que residimos en Segovia a la que tenemos derecho. Los servicios integrales de pediatría, los servicios integrales en urgencias de satisfacción que no sigan estresando como lo están haciendo con el personal médico y sanitario. No podemos olvidar que hay estructuras ya creadas como son los grupos de acción local que no pueden estar sometidos a la tensión permanente de no saber si van a contar con la estabilidad de dicho grupo, de dicha estructura humana que son los que se encargan de dinamizar, planificar y vertebrar con sus programas y sus proyectos nuestro territorio. Tienen que tener y van a tener una financiación estable que garantice que no tengan que destinar sus esfuerzos a buscar la financiación para su persistencia sino destinar sus esfuerzos y capacidades para generar proyectos para nuestra comunidad en alianza con el gobierno en alianza con nuestra comunidad autónoma con nuestras estructuras administrativas. Es decir, hay muchos proyectos que a lo largo de este tiempo iremos detallando y relatando y que están no solamente previstos y cuantificados a modo tópico sino también a modo atípico cuantificados económicamente. El 28 de abril el Partido Socialista tuvo un éxito sin duda. No sé si contempla el Partido Socialista que en las autonómicas y municipales y europeas pueda no tener tanto apoyo como tuvo el 28 de abril. No sé si contempla esa posibilidad en el Partido Socialista. Seguramente que alguien dentro de nuestra organización contemplará esas posibilidades pero yo es que ni se me pasa por la imaginación porque estoy convencido de que los ciudadanos y que de las ciudadanas lo que quieren lo que desean lo que anhelan es cerrar ese círculo virtuoso de una estructura de gobiernos ambiciosos en favor de la gente y por lo tanto no van a perder la capacidad de movilización que el próximo día 26 de mayo se va a dar. ¿Y en tu opinión cuál ha sido la clave del éxito del Partido Socialista en esta ocasión? Pues yo lo tengo en ese sentido también meridianamente claro. La gente ha sufrido mucho y determinada clase política ha hecho de ese sufrimiento un modo de acción en vez de una búsqueda de respuestas a ese sufrimiento. Y con Pedro Sánchez en escasamente y su gobierno en escasamente 10 meses han encontrado respuestas muchas de las necesidades que tenía la sociedad y que durante 7 años se le negó. y por lo tanto la gente en ese sentido ha tocado ya ha tocado fondo y ha dicho quiero utilidad y quiero también convivencia. No quiero crispación ni que utilicen mi dolor. ¿Y sobre las críticas que se ha recibido Pedro Sánchez en la campaña han sido críticas muy duras? Hombre, claro, normal, normal. Aquel que carente de propuesta y que carente de credibilidad no tiene otra oportunidad más que seguir recebándose en el enfrentamiento, en la crispación y en la descalificación recibe lo que ha recibido, falta de confianza. Bueno, estamos terminando. No sé si quieres añadir algo más sobre el programa. ¿Por qué tienen que votar al PSOE en las próximas autonómicas? Pues mirad, yo creo que a lo largo de las próximas dos semanas y media vamos a culminar un proceso de largo trabajo, de mucho tiempo, de mucho tiempo de diseño y de planificación que ha coordinado, que ha vertebrado Luis Tudanca, que será nuestro próximo presidente del gobierno en nuestra comunidad autónoma. Lo va a hacer con tanta implicación, con tanto honestidad, con tanto esfuerzo, rigor y responsabilidad, porque lo ha hecho basado en esa experiencia y en ese conocimiento que ha ido adquiriendo de ese contacto que ha tenido permanentemente con los alcaldes y con las alcaldesas a lo largo de estos cuatro años de su responsabilidad en Castilla y León. Y eso es garantía. Garantía de que conoce lo que necesita esta comunidad autónoma y su gente de las oportunidades y de las ilusiones también por salir de 33 años de atonía, de grisura, porque nos merecemos los castellanos y los leoneses un gobierno ambicioso, un gobierno responsable y por supuesto tenemos derecho a recibir los mismos servicios y garantizar las mismas oportunidades que cualquiera allá donde viva. Y eso con Luis Tudanca como presidente de un gobierno socialista para Castilla y León es lo que está garantizado y a lo largo de estas dos semanas y media no vamos a dejar de recorrer hasta el último de los rincones para hacerlo llegar a las segovianas en los segovianos. Muchas gracias.